Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Hace más de 20 años lo descubrí y sin lugar a dudas ha sido el mayor descubrimiento de mi vida. Hola, soy Bobby Mace y tengo el nuevo producto que revolucionará tu vida espiritual. La escalera de Jacob. ¿Quién le cambió los nombres a las videocassettes? No podemos estar perdiendo tiempo así. El tiempo es dinero, gente. ¿Qué es la que miente? ¿Todo bien? Mi nombre es Eric Torres, estudio Teología Pastoral y en este video voy a estar reaccionando a la nueva canción de Redimido, Stamina. Así que ya sabes, como todos mis videos, reacciones se dividen en tres partes. La primera parte es una videoreacción a la canción verso por verso. En la segunda parte trato de resumir el tema central de la canción. Y en la tercera parte doy una reseña crítica. Raja Ringtone, pick up your phone. Hello. 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 Y ya, ya. Era que lo tenía muteo. Mira, me dijeron que tú andas por ahí criticando gente, papá. Mira, eso no se puede, papito. Yo voy a tener que hablar contigo. Necesito que pases por la oficina el miércoles. Porque eso no se puede, papá. Tú no puedes estar por ahí criticando gente. Eso es el diablo. Lo que pasa es que reseña crítica es como un término académico. ¿Cómo? ¿Qué es eso? De opinión. No necesariamente significa que estoy criticando a alguien. Pero es que esas cosas son del diablo, marido. Tú puedes estar con esas cosas. Mira, eso de alimentando la carne. Yo voy a necesitar que tú pases por la oficina. Pero mira que manganzón como me... Ah, como les estaba diciendo, la tercera parte es la reseña crítica de la canción. O básicamente mi opinión. Así que si eso suena como algo interesante, quédate conmigo y vamos allá. Para esta hora he llegado. Para este tiempo nací. Hace más de 20 años lo descubrí y sin lugar a dudas ha sido el mayor descubrimiento de mi vida. La causalidad. Por la cual no soy una casualidad. Ahí está hablando de que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Y usualmente cuando dicen eso es una referencia al libro de Esther, capítulo 4, verso 14. Si mi mente no me falla. Sí. Que dice así. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino o a ser reina. En el libro de Esther están pasando un montón de cosas. Deberías de leerlo. Honestamente, después de ver este video, cierra el celular y lee el libro de Esther. O búscate una película que las resuma. Pero te lo voy a resumir yo en palabras sencillas. El destino del reino de Israel está en las manos de esta mujer. Y ella tiene temor, tiene miedo. Y en ese momento la animan diciéndole como que mira. Si tú te quedas callada, pues probablemente Dios traiga liberación al pueblo de otro sitio. Pero, como que quién sabe si para este tiempo tú estás aquí y tienes un propósito. Desde mi principio pude ver el trayecto de mi destino. Por eso todo lo que escribo y digo es intencional. Bueno, ella está hablando de que desde el principio vio el trayecto de su destino y suena como que súper motivador. Es un cliché de que tú empiezas con el fin en mente. Pero la realidad es que la gente que llega a un sitio es porque desde un principio quería llegar a ese sitio y tenía una visión. En mi opinión no es como que redimido, se topó con la exposición que tiene. O sea, él trabajó, él sudó la gota gorda y por eso es que Dios lo ha puesto donde lo ha puesto. Toda esta idea de que es causalidad y no casualidad de que en este tiempo específicamente Dios lo puso como una misión. Me recuerda mucho de una predicación de Martin Luther King Jr. que si no lo sabían era un pastor presbiteriano, si mi mente no me falla. Y él predicó una vez dándole unos consejos a unos jóvenes y les decía que una de las cosas que ellos tenían que entender era que para este tiempo ellos estaban en este mundo porque Dios los puso en este tiempo específicamente y puso dentro de ellos todo lo que ellos necesitaban para bendecir al mundo en este tiempo. Yo creo que de la misma forma en que redimido tiene esa intencionalidad y esa visión al hacer las cosas y entiende que está en este mundo y que Dios quiere hacer algo a través de él, cada uno de nosotros debería entender cuál es nuestra identidad en Cristo y qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros porque Dios tiene un proyecto contigo y conmigo y con todos, pero tiene un proyecto contigo y tienes que hacerle caso a mí. El anillo ese como que yo lo he visto en otro sitio. Mis reacciones no son muy conocedoras del mundo del rap urbano cristiano. Yo siempre he tratado de hacerlo de una perspectiva bíblica y realmente no sé mucho de esto, pero sé que ese anillo yo lo he visto en otro sitio. Es como de uno de los álbumes viejos de él. Como que el vibe es de trayectoria. Está hablando de que Dios los cogió, que ha logrado hacer las cosas, puso un tape como con viejos recuerdos de él. Tiene como que ese vibe. Que la farándula progre se desilusione. Si todavía mi música se opone a la basofia que el sistema me impone. Si todavía tengo un hater que se predispone y sin darle a play a mi track se descompone. Si hay un colectivo examinando mis canciones. ¿Qué? ¿Qué? Me encanta. Me encanta. Es que el flow, el ritmo, está como para coger patineta con esta canción. Por lo que veo, creo que aquí no va a haber recreo. En el 24 del 9 al 14 de Mateo, entenderán la buena batalla que peleo. Ok, so, lo de la paloma y todo eso es como el testimonio de él. Él tiene una canción completa de eso, pero es como de esa experiencia que sirve de fundamento para su pregonación. O sea, él predica a un Jesús que él vivió, que lo transformó, que lo restauró, que lo levantó. Esto no lo leyó en un libro. Y él dice que no va a haber recreo porque es como que ese testimonio lo empuja a cumplir con una asignación. O sea, es tan grande lo que Jesús hizo en su vida que él siente la necesidad de compartirlo con otros. Mateo 24 es uno de los capítulos donde Jesús habla de las profecías de los últimos tiempos. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué señales habrán de esto? Él habla de la destrucción del templo y de diferentes cosas, pero está hablando como que de la escatología. Escatología no es nada más que los tiempos finales, o sea, el estudio de los tiempos finales. Está hablando de los tiempos finales y entonces le preguntan, pues, ¿qué es Jesús? Tú no nos vas a hablar aquí de que se va a destruir el templo y de que se va a caer el mundo y no nos vas a decir cuándo es, ¿verdad? Así que damos por lo menos unas señales, ¿verdad? Y los discípulos están así como que con Jesús. Y Jesús le dijo, pues, dale, yo te voy a dar unas señales. ¡Pum! Mateo 24. Mateo 24, versículos 9 al 14, que son los que citan aquí redimidos, se encuentran dentro de ese contexto, ¿verdad? Que brutal mi exégesis. Y dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos por todas las... Tengo la Biblia ahí. Todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Así que él cita esto hablando de pelear la buena batalla, que también es otro versículo. Así que él habla ahí de Mateo 24. Y el otro versículo que él cita es 1 Timoteo 6, verso 12, donde Pablo le aconseja a su joven discípulo Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna a la cual asimismo fue llamado. Así que la buena batalla que él pelea es Mateo 24. La conexión es como que la batalla de la fe está bastante abrumada porque estamos en tiempos finales. ¿Me entiendes? Como que se están viendo todas estas cosas y el evangelio necesita ser predicado. Así que está como que en esa batalla tratando de superar esas presiones de los falsos maestros. O sea, presiones internas de la iglesia. Que inclusive dentro de la iglesia hay división y hay como que contiendas y cosas. Y también tensiones de afuera porque hay tribulación, hay persecución. Somos perseguidos, somos ultrajados, somos señalados. Y esto fue todo profetizado, así que es casi como que no le sorprende. O sea, anyway, la buena batalla se ve dificultada para los guerreros. Y él tiene como una armadura de militar o algo así, casi como un guerrero moderno. A causa de las señales de los últimos tiempos. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Tiene? ¿No? Ok. Ya, resistiendo, influyendo, en la generación que va emergiendo. Persistiendo, interrumpiendo, toda la propaganda que se está metiendo. Si me aman, gracias por soportarme, pues a pesar de mí el evangelio es perfecto. Me encanta, a mí. Creo que hay una cita que es como que él me amó a pesar de mí. Escuché eso en una predicación o algo. Y es como que tan grande porque a veces pensamos que merecemos la salvación. Pero en realidad es como que Dios te salvó a pesar de ti mismo. Porque, para efecto, si estamos mal en términos de nuestra relación con Dios, es por causa de nosotros mismos. Por nuestro propio pecado. Casi como que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos muchas veces. Pero, a veces tendemos como a idealizar las celebridades de la cultura cristiana pop. Y se nos olvida que siguen siendo como nosotros. Seres humanos, mortales, pecadores. Que ellos también necesitan de la gracia. Me acuerdo mucho de una canción que recién escuché que se llama No Soy, de Alex San Pedro. No soy un hombre bueno. Ni el gran siervo de Dios. Ni lo que ve en mí, mi perro. Y este escenario, quizá es una prisión. Es como una temática parecida de esa franqueza de que mira, quizá tú me admires. Pero, en realidad, yo peco. Yo fallo. Yo tengo tentaciones. Así que soy débil. Pero, en mi debilidad, se fortalece Cristo. No vine a convencerte de que estoy en lo correcto. Y menos cuando lo correcto está incorrecto para resistir. Ok, ok, ok. Yo creo que está haciendo referencia a Isaías capítulo 5, verso 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Que tienen tinieblas por la luz y la luz por tinieblas. Que es como que existe un status quo o una expectativa social. O como que se está intentando establecer un estándar cultural de lo que es ético y de lo que no es ético. De lo que es moral y de lo que no es moral. Y muchas veces se desiversan las cosas por mantener un estilo de vida. Puramente por conveniencia y auto justificación. Y en lugar de nosotros intentar vivir a un estándar moral. Yo siento que la sociedad hoy en día es como que... Como que hay un trampante libertinaje muchas veces. Y se le llama correcto porque es placentero. Y preferimos los placeres inmediatos que la autonegación. Yo creo que también esa es la razón que le impide a muchas personas llegar a Jesucristo. Renunciar a los placeres, ¿verdad? Muchas veces como sociedad le llamamos a lo que es malo realmente. A lo que nos intoxica, nos daña, nos deteriora, nos deshumaniza. Bueno. Y a lo que realmente es bueno. Como la disciplina, la autonegación. Los valores del reino básicamente son detectables dentro de la sociedad. Y está diciendo como que mira. Si para el mundo lo agradable es malo y lo detectable es bueno. Pues yo prefiero ser malo que ser bueno. Yo prefiero cumplir con las expectativas del reino que cumplir con las expectativas del mundo. Básicamente yo creo que ese es el llamado de todo cristiano. Hay un versículo de eso. Romanos 12. Vamos a buscarlo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nos llama a no conformarnos a este mundo, a no adaptarnos a los estándares de la cultura, sino a vivir de acuerdo a los principios del reino y a las enseñanzas de Jesucristo. O sea, básicamente él dice que rendirse es más fácil que seguir, que luchar, que caminar, que marchar. Y como no hacen nada, pues ya se prestan a las minorías que conmigo se molestan. Ok, ahí sale el nuevo orden cristiano en la televisión. Para mí es casi un simbolismo de que la televisión nos quiere decir cuál es el nuevo orden cristiano. Que tiene que ver con lo que él dijo antes de que, ok, si en el mundo lo malo es bueno, pues yo no quiero ser bueno. O sea, yo no quiero estar correcto. Pues es como que, como si la televisión nos quisiera decir cómo tenemos que estar ordenados los cristianos. Como que, como si la cultura, el Netflix y todas estas cosas nos quieren decir, ok, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Vas a hablar de esto, vas a pensar en esto. Y entonces es como que nos intentan dictar cuál es el mensaje del cristianismo y cuál tiene que ser. Y es casi como si lo anterior que dijo, que para rendirse no se lleva nada. Es como si estuviese diciendo que las personas que se adaptan a este cristianismo diluido, que nos presentan las redes y que nos presenta la televisión y nos dice que es socialmente aceptable, se rindieron. Es como que ellos ya se rindieron al sistema de este mundo. Y como no están llenos de convicción plena, motivación y determinación en lo que creen, que fueron las cosas que él mencionó, pues se rinden y resultan siendo como autoparlantes para este nuevo orden cristiano que nos presenta el mundo. Pues ellos son la nueva sal que endulza, los protestantes que no protestan. Y ya, amando al mundo, criticando a la iglesia. La nueva sal que endulza a los protestantes que no protestan. Esto es algo que yo estaba hablando con mi balbero. Te lo prometo que yo lo estaba hablando con mi balbero. Yo estaba diciendo a mi balbero, ¿qué tú piensas de tal y cual canción? Me dijo, mano, es como que los cantantes hoy en día muchas veces se ponen más a criticar a la iglesia que a hablar. O sea, es como en esta negativa de lo que yo no hago, de quién yo no soy. Y a veces la negativa la dirigen contra la misma iglesia, la iglesia no debe ser así. La iglesia esto, la iglesia aquello. Y nunca afirman lo que creen. Nunca predican lo que dice la palabra. Y te lo prometo que estaba hablando con mi balbero. Él decía como que quieren ser tan cool que se olvidan de la Biblia. Como que su discurso se parece mucho al discurso del mundo. Y parece que aman más al mundo de lo que aman a la iglesia. No sé, pero es bueno saber que hay otras personas que lo están pensando y que no solamente es uno. Y el balbero de uno. Una asignación para el mundo. Donde su reino sufre violencia. Men... Que me está tan cool, o sea... El ritmo... O sea, la canción como tal está súper cool. Y el mensaje más todavía. Ahí dijo, de momento escuché, su reino sufre violencia. Eso es un texto de Mateo 11-12. En Reina Valera dice, desde los días de Juan del Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos se apoderan de él. Básicamente volviendo a lo mismo de ahorita. Que vimos en Mateo 24. Es como un tema común. De que hay persecuciones. Hay personas que nos ultrajan. Que no nos quieren. Y que nos quieren moldear a su sistema. Y que cumplamos con sus estándares para ser socialmente aceptados. Es como esa violencia externa e interna de nuevo. Porque también dentro de la iglesia se levantan falsos profetas. Y se levantan cristianos como los que él describió. Que aman más al mundo de lo que aman a la iglesia. Providencia es como el cuidado de Dios sobre el mundo. Y se dice providencia y no cuidado. Porque cuando hablamos de providencia. No necesariamente tú tienes que estar consciente de ese cuidado. Providencia es como el cuidado silencioso de Dios con el mundo. Un ejemplo de esto es el mismo libro que ya él citó al principio de la canción. Esther. En el libro de Esther nunca se menciona a Dios. Si tú lo buscas no hay ninguna mención de Elohim. De Shaddai. De Yahvé. Ningún tipo de nombre de Dios que se usaban en el Antiguo Testamento. No hay ninguno. No se menciona a Dios. Y tú dices ¿Por qué en la Biblia va a haber un libro que no menciona a Dios? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es porque a pesar de que no se menciona a Dios. Demuestra como la providencia de Dios se manifestó en un momento específico. A través de Esther. Para traer liberación al pueblo de Israel. O sea que aunque Dios no se menciona y no está más consciente de Dios. Él seguía controlando el destino del pueblo de Israel. Y al parecer él está aludiendo a que este mismo tipo de control es el que ha habido en su vida. Es como si cada cosa hubiese sido puesta y dirigida por Dios. Aunque quizás él no estuviera consciente de eso. Las puertas que se abrieron. Las puertas que se cerraron. Quizás él no sabía como que. Oye contra. ¿Por qué se cerró esta puerta? Y quizás no sabía que fue Dios cerrando eso. Para abrirle por otro sitio. O para ponerlo a esperar. O lo que sea. Así que de la misma manera. Si estás pasando por algo en este momento. Posiblemente tú no lo entiendas. Pero sea Dios cuidándote. Y dirigiéndote. O mordiéndote. Y capacitándote. Para de nuevo. El proyecto. Que él está elaborando. En tu vida. Digo yo resistiré. Estoy en modo resistencia. Resist. Estoy en modo resistencia. Resist. Estoy en modo resistencia. La canción está bien brutal. Yo me pongo a bailar. Y después Jeremy. Se pone a quejarse conmigo. De que me quede quieto. Para que él pueda editar bien el video. Y yo no estoy defendiendo la verdad. Pues la verdad. Se defiende sola. Hay una cita de Charles Spurgeon. Que es un predicador. Del siglo XVII. Creo más o menos. Dice que la palabra de Dios. Es como un león. No tienes que defenderla. Simplemente la desatas. Y se defiende solo. Se entiende la cita. Yo entiendo lo que Redimido quiere decir. Y yo entiendo que no está tratando de desacreditar la apologética. Que es la defensa de la fe. Que tengo algunos videos de eso también. Te los voy a dejar aquí. Si quieres aprender sobre. Si Cristo realmente resucitó o no. O si Dios realmente existe o no. Y en ese aspecto como que. Se defiende la fe. Porque se explica. Frente a argumentos que hacen ateos. Y gente. Para desacreditar el cristianismo. Porque yo creo que una de las estrategias más grandes del enemigo en este tiempo. Es como no puede destruir al cristianismo. Lo desacredita. Y al desacreditarlo. La gente pierde su confianza en él. Y se desvía. Y se aparta. Así que yo entiendo que quizás él no está hablando de la apologética. Porque en ese sentido yo creo que sí hay que defender la fe. Sí hay que dar explicación de la fe. Sí hay que estar enteramente preparado para defenderla. Como nos dijo Pedro en la Biblia. Pero que. A veces quizás. No tenemos que ser tan defensivos. Y una de las quejas más grandes de la gente con los cristianos. Es que no escuchamos. Muchas veces estamos simplemente hablando. Y disparando de la baqueta. Y no escuchamos lo que las demás personas quieren decir. Y los deshumanizamos. A la hora de intentar evangelizarlos. Y hacer proselitismo. Que básicamente es compartir un mensaje. Y tratar de ganar adeptos para tu visión del mundo. Que es a lo que hemos sido llamados. Pero a veces lo hacemos de una manera. Que deshumaniza a los demás. Y que no los consideramos. Ni los escuchamos. Simplemente queremos predicar. Está haciendo alusión a un martirio frente a la persecución. Es como que para él. El mensaje de Jesucristo. Su misión. Es más grande que su propia vida. Yo siento que eso debería ser para todos los cristianos. Quizás le llamen fanatismo. Pero es simplemente ser radical y apasionado por lo que crees. Si el mensaje del cristianismo es real. Es más grande que nuestra propia vida. Es más grande que nosotros mismos. Es más grande que yo. Y yo tengo que ser capaz de. De ver eso. Y de entregarme a mí mismo. Por esa misión. Y por ese mensaje. Y de ahí es que surgen los mártires. De hecho. Jesús fue mártir. Los discípulos todos fueron mártires. Todos han entregado su vida por causa del evangelio. Y Jesús nos llama a estar dispuestos a hacer lo mismo. Quizás no morir. Pero por lo menos a vivir. Porque él murió por nosotros. Y eso es una entrega de la vida. Aunque quizás no sea punta de pistola. Así que para mí. El mensaje central de esta canción. Es una crítica a la tibieza. Dentro de la iglesia. También es una declaración de fe. Resistente. Ante la prueba. Y ante las presiones internas. Del mundo eclesiástico. Que muchas veces tú esperas que te apoyen. Pero realmente no te apoyan. Te empujan. Y de afuera también. Porque hay personas que no conocen nada del mundo cristiano. Que lo persiguen. Lo acusan. Y lo tratan de desacreditar. El mensaje es. A ser apasionadamente radical. Por nuestras creencias cristianas. El cual hemos visto que surge mucho. En las canciones de Redimido. Y para mí. Este es un tema ejemplar. Me va a servir mucho. Cuando corta patineta. Y me quiera motivar. Porque está bien buena la canción. Pero también. Nos anima. A seguir resistiendo. Las influencias mundanas. Que nos tratan de lanzar. A través de las redes sociales. Y la televisión. Y a seguir resistiendo. El status quo de este mundo. Que nos quiere decir. Cómo ser cristianos. De una manera que sea socialmente aceptable. Y acá ahora. Hacemos los valores del reino de Dios. Que nos enseñó. Por medio de la palabra. Y en Jesucristo. Aún aunque esto. Nos cueste. Nuestra vida. Es básicamente. Un resumen. De su carrera. Como artista. Y su carrera. Como cristiano. Y habla de. Lo que está por venir. Stamina. Es resistencia. Stamina. Es cardiovascular. Stamina. Es rapidez. Es ligereza. Básicamente. Es como que. Voy a seguir avanzando. Y nos anima. A nosotros también. A seguir avanzando. A seguir adelante. No importando. Qué lucha. O qué cosas. Estemos enfrentando. A seguir. En el nombre. De Jesús. Si no te has suscrito. A este canal. Las hago videos semanales. Sobre la Biblia. La teología. Y el discipulado. Para ayudarte a ti. A superar cualquier confusión. Que sientas con la Biblia. Entender mejor tu fe. Y acercarte al Señor. Y también reírte. Un poco. Así que si eso suena interesante. Considera suscribirte. Y sonar. La campana. De la iglesia de YouTube. Para que te lleguen notificaciones. Cada semana. Eso es todo por esta semana. Mi gente. Los quiero. Los amo. Déjame saber abajo. En los comentarios. A qué más te gustaría. Que el reaccionara. En el próximo episodio. De Teólogos. Reacciona a. Puede ser una canción. Puede ser una serie. Puede ser un video. No sé. Y ánimo en tu lucha. Mucho Stamina. Gente. Resistencia. 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 Por la familia. Resistencia. Por mi país. Resistencia. 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 Por mi libertad. El Señor te dice. Levántate y caos. Resistencia. Por mi país. Gracias.